Llegó a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast. Hola, hola amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast. Esta vez enfocada a uno de los eventos más importantes en el mundo deportivo de este año y que se va a dar a cabo en el Perú. No estamos hablando de la Libertadores, no estamos hablando de la Liga 1, no. Estamos hablando de... Esta está más ordenada que la Liga 1. Esta está mucho más ordenada. Sí, sí, sí. Y con más expectativa, ¿no? Además, en un mundo donde ya la Kings League le está ganando al fútbol, qué sé yo, anticuado, qué sé yo, llega al Perú por primera vez, además en Latinoamérica, que se realiza una fecha de la Mayor de Dota y va a ser en Perú. Estamos con dos personas que saben de este juego, saben mucho de este juego y además uno de ellos es parte de la organización de este Magno Evento. Bienvenido, por favor, amigo. Blue Mr. Choco. Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Y que justo antes de que empiece el programa estaba diciendo que me siento un poco honrado, ¿no? Porque creo que los esports siempre son la otredad, ¿me entiendes? Eso que la gente mira y dice qué piola lo que estás haciendo, pero no te metas en mi mundo. Maldita, claro. Y de pronto que ustedes nos incluyan de a poquitos, ver que tienen fungos de cosas que yo he jugado a chivolo, de hecho me pone feliz. Yo soy, yo me identifico con mi carta de que yo soy lolero. Ya. Yo fui lolero. Eres el enemigo. Pausa. Yo fui lolero. Sí. ¿Cómo? ¿Estás? Yo ya no juego lol, pero fui lolero. O sea, esos son declaraciones muy fuertes. Fuertes. Son fuertes, pero yo nunca le tengo miedo a mi pasado. Pero tú asumes que el lolero y el lotero son enemigos mortales. Tú me lo has venido, sí. No, no son enemigos mortales. A ver, son enemigos. Hasta cierto punto. Son enemigos emocionales. Sí. Por toda la historia que viene detrás. ¿Te la sabes? No. Que uno de los trabajadores que hizo Dota 1 se llevó parte de los archivos secretos del juego para hacer lol. Ah. Entonces, hay como que un choque ahí. Penta Dragon. Sí. Mano, o sea, algo así como el que se fue de, creo que Pixar a hacer DreamWorks, que hicieron las dos películas de las hormigas. Claro. Se fue de Rockies y son Norkies. No. Esa. Esa es. Esa es. Claro, de asado. Rockies, Norkies. O sea, tú me lo has venido como que uno es FIFA y el otro es PES. Bueno, ya no existe igual. Un pen dragon se llamaba. Un pen dragon. Sí. Un pen dragon. Un pen dragon. Sí. Ya. Ok. Entonces, hay esa rivalidad. Sí. Y el pata luego hizo unas cosas raras. Como que existía un foro que reunía a toda la comunidad y se lo bajó también, ¿no? Entonces, hubo una pelea legal para tratar de revivir el Dota. ¿Y por qué decidiste dejar de ser lolero? Yo creo que es que estos juegos te consumen mucho tiempo. Sí, claro. Yo cuando me gané mi beta aquí de Dota 2, como que lo empecé a jugar y medio que ya de adicto me pegué. No puedes los dos, claro. No puedes los dos. Ajá. Yo jugaba de vez en cuando lol porque todavía tenía amigos, pero... ¿Hasta qué rango llegaste en lol? Yo creo que nunca llegué a rankers porque yo jugaba beta. ¿Ah, sí? Yo jugaba beta de lol y cuando salieron las rankers yo ya estaba en Dota. Ah, ya. No, yo sí soy full lolero de pura cepa. Ya. Pero nunca he llegado a ningún arranque de importante. Es más, ahorita, gente, soy mi promo para plata. Así que si pueden, manden vibras que soy de promo. Ahora, es momento de... ¿Pretienes Twitch? ¿Ah? ¿Pretienes Twitch? No, no Twitcheo. Me da vergüenza. No, no. A veces Twitcheo, pero se conectan ahí un poco de gente. Creo que es mejor. Uno juega más concentrado. También... ¿Mr. Choco sin la verdad es OG? Es Mr. Choco, no es Killmonger. No. Tío, buen look igual. Buen look. O sea, del general a lo que veo hoy en día, hay una evolución muy achorada. Mejor que el Turri. Porque todo el mundo va a decir el Turri, el Turri. Muy vieja esa chapa. Es muy vieja. Es muy fácil diría. Muy fácil diría. Es como que me digan el loco Wagner porque tengo barba. Hombre, sí. Oh, sí, 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 sí. Ah, se están leyendo los comentarios. Yo los leo todos. De río a ese lloro. No, así pasa, así pasa. Daniel Olivares, no. Coven podría ser también una buena. No me han dicho esa, ¿eh? O sea, me han dicho Andrea Pirlo de Huaycán. Ah, sí, sí. Sí, es más, es más. Andrea Pirlo. Sí, total, total. Dicías así, Mr. Choco, tú eras, o sea, Dota desde la cuna. Sí, aunque también por trabajo no pude jugar al full. Yo antes de entrar al Dota estaba en un juego que se llamaba Audition, que era un juego de baile. Ah. Y era muy famoso en las cabinas antes del Dota todavía. Entonces es como que... ¿Cuán baile en las cabinas? O sea, era un juego rítmico con teclado y todo. Que la gente se juntaba en arenales. Ahora, arenales ha cambiado bastante a como era antes. Antes incluso la gente, cuando conocías a tu pareja dentro del juego que se llamaba Couple, pareja, había mechas en arenales. O sea, decían, tú le has filiado a mi couple en esta sala, has estado bailando con ella y se iban arenales. Ella pegó arenitas y se peleaban afuera. ¿Tú le has peleado? No. Yo organizaba torneos y bajaba. ¿Tú organizabas la fecha? No, no. Y luego de eso ya teniendo una base, organizaba torneos porque trabajé para la empresa que es Acceso 5, que sigue hasta la fecha. Ajá. Y como ellos tenían la competencia que era Heroes of New World Home, que era competencia de Dota. Entonces, no podía tanto jugar Dota, promover el Dota, porque obviamente era como que, hey, nosotros tenemos un juego parecido, ¿cómo vas a estar promocionando eso? Claro, claro. Y luego ya me metí de lleno al Dota. Claro, jugando en cabinas. Incluso atendía yo cabinas cerca de mi barrio, frente a mi cole. ¿Pero qué tipo de cabina? ¿Cabina que cuando cumplió tu hora se bloqueaba la pantalla? No, cabina. ¿O cabina que te ibas a avisar? Cabina que yo iba a avisar y me decían, morenito, para cerrar el mes, señor. Claro, para cerrar el mes, señor. Cinco minutos más. Cinco minutos. Cinco más, cinco más, cinco más. ¿Pero tú eras flexible o eras meoje? Eras flexible con el que él saludaba, el que trataba bien. Porque ahí alguno iba, dame media. Y yo, ok. Y otro, oh, ¿qué tal, moreno? ¿Cómo estás, Ricardo? Media hora, por favor. ¿Me puedes dar un momento para cerrar? Y yo, estás siendo educado, le dabas cinco. Pero, ¿cómo no? Claro, las fotocopias, todas esas, acá impresiones, hazme eso. Y vendías también doritos, cuates. En ese entonces... Concordias. No había tantos snacks. No había tantos snacks. La gente compraba su ceviche de pota, que en ese entonces estaba un sol. Pero yo no dejaba entrar porque dejaba apestar. Claro, claro. Porque imagínate, pura cebolla. Obviamente yo he comido. Pero era un sol y 50 céntimos aquellos años, te digo. Te tiraba toda la leche tigre en el teclado. Exacto, apestaba. Entonces yo tenía que limpiar. Y dije, no, estás loco. ¿Y tú tenías ese software de cabinero que te permite ver qué está navegando cada cabina? No, no había ese software, pero sí en algunas máquinas era como que la gente instalaba. Keyloggers. Claro. Para hackear. En ese entonces era famoso hasta el gunbound. Entonces el que menos quería robar cuentas, etcétera. Y yo tenía que entrar a la PC tras PC y obviamente limpiar todo. Había un programa que se llamaba Deep Freeze, que cada reinicio obviamente te borraba todo. Pero no los virus a veces que hacían que descongelen la PC porque eso pasaba. Pero ¿sabes qué? Luego se descubrió que ese programa te malobraba el disco duro. Ah, en el sentido. El proceso de reescribir constantemente en disco físico lo quemaba. Ah, pues no eran ni PCs, así que yo quería eso. Tiene toda la historia. En mi caso había una leyenda en la cabina donde vivía, que había una cabina especial al fondo, que tenía una carpeta dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, que había videos, no por, pero así. Ah, por acá también. No, por mi barrio había, digamos, todas las cabinas eran, se podía ver por atrás, pero en el fondo habían cabinas con cortinitas negras. Sí, claro, las privadas. Yo también había. No, yo no estaba, no había privadas, pero sí la gente era como que ya sabía porque todas las cabinas en ese entonces están en red para poder imprimir. Entonces ya se sabía que en tal PC habían escondido tal cosa. Yo no decía el tercio porque algunos llegaban y alquilaban si iban al fondo. Ah, su macho, decía. Ya, pero pagaban más algunos. El proceso de tocarte en una cabina es... ¿Pero tú ya has metido un pajuelo en una cabina? Nunca, no. Hay que ser muy aventurero. Pero tú tampoco. No, pero sí he visto que han querido como tener algo en el baño de la cabina. Ah. Como que entraban al bañito y el baño era, no tenía techo ni nada, era al costado de donde yo atendía. Era como que entrabas y... Tú te has ganado. No, pero estaba ahí. Y todos los fallecos de peligro. Claro, entró el plata, luego la flaca. Ah, pero juntos, no era el patasolo. No, juntos. Ah. Qué raro, ¿no? Y tenía que sacarlo, papi. Salpe, decía. Claro, claro. Momento de trivia. Por favor. LOL es League of Legends. Así es. ¿Dota? No sé. Uf, tío. ¿Tú sabes? No, 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 no. ¿Tú sabes? ¿Quién lo dice? No, no, no. Yo creo que sé. A ver. Yo creo que sé. A ver. Puede ser Death of the Ancients. Defense. Defense of the Ancients. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Porque es literalmente el resumen del juego. Hay dos Ancients. Pero igual, igual es... Y hay que defenderlos. Y en LOL hay un núcleo. Claro, es como el núcleo del... Claro, el core. ¿Tú sabes cuál es el moloco que te gusta? El de las conversaciones picantes. El de charachero. Que la mayoría de las personas se masturban a lo rápido y furioso. ¿Cómo es eso? Así, claro. Listo. Llegamos y ya, ya fue. Ya estoy, ya. Y no es así. Empezó el día. Incluso hay mujeres que dicen... ¿Cuál es tu mínimo para entrar al parque de diversiones? ¿Cuál es la altura mínima requerida? Mira, mira mi actuación, ¿ah? Ajá. Oye, chicos. No sé qué tengo, pero... Oye, cualquiera no puede hacer eso. Claro. Por eso, para que esto siga siendo posible, necesitamos de tu gran mano, Moloquial. Puedes ser parte de la comunidad Moloquial con tres maravillosos planes especialmente diseñados para ti. Empieza solamente con ocho soles. Moloco Junior. Puedes tener acceso a un sinnúmero de contenido exclusivo para ti, ya sea detrás de cámaras, preguntas que no salieron, contenido especial que quedó ahí y tú lo puedes disfrutar. También tienes Moloco Senior, que tienes, aparte de lo de Moloco Junior, tienes un acceso a un telegrama especial donde sabes cuál va a ser el invitado con antelación y obviamente le puedes preguntar lo que tú quieras. Y aparte, todo esto viene incluido en Moloco Conocir, donde adicionalmente tendrás una llamada a la semana de más de dos o tres horas con nosotros para conversar un poco de todo con esa linda comunidad, donde además hacemos actividades locas. Pichangas, bailes, consultorías amorosas por ahí, fiestitas de vez en cuando también. Y recuerda, ojo, gracias a ti podemos construir y hacer esta comunidad cada vez más grande y robustecida. Ya está, listo. O sea, digamos, sé que en dinámica es muy parecido. Ahora, Perú de pronto, y muchos sabemos eso de que, oye, Perú está creciendo en el Dota, Perú ha llegado al mundial de Dota, Perú. Y de pronto, Perú se ha vuelto una potencia de Dota al punto, que es el primer lugar de Latinoamérica donde se va a hacer una mayor. Y va a ser acá y supongo que en Arenales están saltando en un pie. Porque, primero, ¿por qué Perú? ¿Por qué Perú tiene, qué condiciones tiene Perú en particular? ¿No? ¿Qué hace que seamos tan buenos en Dota? Muchos pajeros. O hicieron la de la FIFA con Qatar, hubo subornos detrás. No, hubo alguna manipulación. Yo tengo una teoría y todo es teoría al final. No hay ningún estudio oficial de esto, ¿no? Pero lo que yo he visto es que, si bien en cierto League of Legends como juego constituido existía antes que Dota 2, porque el Dota 2 viene como una respuesta al League of Legends, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que Dota siempre fue el juego gratis. Y Dota 1 siempre fue el juego gratis que reunía como familiarmente a cinco personas. Porque los juegos competitivos en esa época no eran tan populares. Counter Strike era un por de Half-Life. Entonces, todo era todos contra todos. Pero Dota fue el primer juego que tus amigos eran tu familia y tú trabajabas con ellos porque creías que podías ir a retar a otra gente, a otras cabinas, a ganarles. Entonces, se creó este feeling casi místico detrás de Dota, ¿sabes? Y esto hace que después, por primera vez, digamos, te enfrentes a un juego competitivo en amigos. Aparece LOL, no importa porque la gente sigue jugando Dota 1. ¿Por qué? Porque LOL tiene pocos personajes en aquella época. Y cuando salió LOL oficialmente, hasta la fecha creo, tenías que pagar por los personajes a menos que te quedaras solo con los de la rotación semanal, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, Dota siempre tuvo todos disponibles. Y el juego... Pero te venden la ropita. Claro, te venden la ropita. ¿Cuánto has gastado tú en ropitas en tu vida, ustedes? Yo creo que mi inventario valdrá unos 8 mil soles. El tuyo vale muchísimo. Tu inventario de Dota vale 8 mil soles. Construido en 11 años. Así que, padres del mundo, no me digan nada. 8 mil soles. El tuyo, Mr. Choco. 10 mil dólares. 10 mil dólares. No, mentira, mentira. Vale mucho más. ¿Puedo buscar para mostrar? Por favor. Ah, y tú dices que vale más de 10 mil dólares. Yo creo que vale más. ¿Acumulado en cuánto tiempo? Yo como Choco... En 11 años. Choco es casi siempre la persona de Perú que más dinero invierte en los Barrelpass. Que es como el lugar donde salen todos los premios de International. Entonces, todos los años sale un Barrelpass. Ajá. Solo uno al año. Y él como que lo lleva a los niveles más altos para que le manden los regalitos desde Estados Unidos a Perú. Claro, que te llegue un regalito. Pero también lo desbloqueo porque hay gente que quiere ver qué se obtiene. No, no, no. No me vengas con que soy grabador de contenido. Y aparte para coleccionar. Es un negocio. No, sino que aparte me gusta el nota y me gusta coleccionar. O sea, me daba una eje y me daba un... Y tú siempre conocí sports porque tienes una pinta de que también podría ser extremo izquierdo de alianza. ¿Cómo? ¿Te gustaba el fútbol, dices? Ajá. También. Yo he llegado a jugar. Tú eres deportista. Sí, pues. O sea, tú tienes formación deportiva, digamos. Sí, claro. Futbolística. ¿En qué club? Jugué, o bueno, entrené en la alianza, en la academia. Y luego estuve en una academia que se llamaba AFIS, que era como parte de Melgar. Ajá. ¿Jugando de qué? Yo entré como delantero y salí como back central. Ah. Sí. ¿Como el Juto? Juto también. ¿Está como delantero? Claro, más que todo por la altura y por el mando que... O sea, el back central es el que obviamente dice salgamos. Tú tienes don de mando. Exacto. Me pasaba eso. Pero luego ya me desinteresó eso porque, no sé, me di cuenta que tenía la rodilla mal. Ajá. La derecha. Tengo rodilla bipartita. Está partida en dos la rótula. No me afecta mucho porque eso me lo dijeron así. Tienes bipartita. Si fuera tripartita en tres. Fue. Me lo dijo así. Ahí tenía que hacer operación. Pero me entero cuando me saco esto de la rodilla hace unos años de que eso es congénito. Entonces yo le dije congénito. Yo no sabía mucho de eso. No, no ha sido con eso. Y yo, pero mi vieja no me ha dicho nada. Ajá. Y le reclamo a mi vieja. Le digo, no, el doctor tampoco me dijo nada a mí. Yo no puedo estar parado mucho tiempo. No puedo arrodillarme. Me pasa hormigueo en los pies. Y es por eso que decidí irme al baile porque me mantenía entretenido. Me gustaba. Ah, también es un bailarín. En Danza de Revolución. No, en Pump It Up se llama. Ah, Pump It Up. Yo tenía un grupo también de baile en el Royal Plaza. ¿Cómo se llama tu grupo? Se llamaba Pure Royal... Neo Geo. Se llamaba Neo Geo. Sí. Era el grupo de ahí. ¿Y qué bailaban? ¿K-pop? Claro, porque es la máquina que tiene más K-pop. Y a mí me gusta el K-pop. Ese estaba por Metro, ¿no? Claro, estaba por Metro. Y se agirre al frente. Hay un Royal Plaza abajo. ¿Cuál es tu barrio de siempre, de toda la vida? Independencia. Independencia. Independencia, sí. Estás todavía pendiente de buscar, pero no vas a responder a la pregunta. ¿Por qué Lima? Entonces, como pasa todo este boom extraño, digamos, de que es un juego gratis en un mundo donde cada vez más te están forzando a pagar. Así es. Porque el dotero perano no está dispuesto a gastar tanta plata si es a jugar algo de cabina, ¿no? Y también se da esto de que el boom de las cabinas hace que se formen equipos. Claro. No pasa en Chile porque están un poco más calentados. Todos tienen su compu en su casa. Pero en Perú, en particular, si querías una compu para jugar, tenía que ser en cabina. Entonces, ya te creas como que este feeling de equipos y hay un montón de jugadores que hoy por hoy son los más rankeados que empiezan en cabina. No es como en Europa, que son los privilegiados que estaban top-ranked porque juegan todo el día en su casa. Acá los mejores son de cabina. No tiene nada que ver ahí el pajerismo también peruano. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver. Pero claro, ese es Dota como fenómeno cultural aquí en Perú. Pero ya cuando se vuelve ya un gran negocio con Valve haciendo internacionales todos los años, ¿no? ¿Dónde está la infraestructura entonces? ¿Dónde hay equipos jugando Dota? En Perú, porque son cabineros. En Chile estaban jugando Valorant, League of Legends. En Brasil lo mismo, Counter-Strike, League of Legends. En Argentina, League of Legends completamente. O sea, para jugar Dota necesitas un fierro fuerte o no tan... No, pero es que ya se había hecho costumbre, pues. Porque vienes de toda esta herencia de que no había computadoras en casa y que todavía la verdad es que el sector CD del Perú no suele tener computadora gamer porque papá las justas te consideran para hacer ofimática, ¿no? O sea, ¿para qué más? ¿Tú tienes formación, digamos, profesional? Yo tengo formación profesional. Yo, sin embargo, me salí de la universidad porque me sentí estafado. ¿Qué soy? No aprendía nada. Publicidad. ¿En dónde? ¿Se puede decir? Sí, claro. Acabo de decir que me sentí estafado. Sí. Con mayor razón. En la universidad, perdón, hay ciencias aplicadas. Ah, ok. No, hay varios. Confirmo, hay varios. Hay varios que confirman. Es que, de verdad, yo tenía profesores que salían a hablar. Pero también ibas a Arenales. Yo no fui mucho de cabina de Arenales. Yo era más cabina de barrio. ¿Y de qué barrio eres tú? De Los Olivos. ¿De qué zona? De Puerta de Pro. Ajá. Que está por ahí de la primera entrada. O sea, tú eres el muchacho de Pro de Los Olivos que hoy, años después, abandonó la universidad y es mamá. Mamá, estoy organizando la primera fecha de mayor de OTA acá. Me mudé a Zulquillo. Tampoco es patada. Estoy con el barrio todavía. Sí, pero estás organizando una... Ustedes podrían hacer una competencia de quien ya es menos olivense, ¿no? No, weón, pero estás organizando una barrio independiente. ¿Tú ya estás hace cuánto? Hace, no sé, hace 8, 9, 10 años. 10 años. Ya, yo voy por ahí, ¿eh? Yo voy 8, 9 años. Pero el barrio no se va. No se va de uno. Es que no se va. O sea, igual yo he vuelto a Los Olivos y he visto cosas que no tienen nada que ver con mi realidad, ¿no? Donde yo tenía tierra, ahora hay pista. Manja, claro. Y eso me parece el ocaso porque la verdad es que el cono norte mueve mucha más plata que esta zona. Sí, sí, sí. Solo que ahí se gasta la plata de una manera quizá un poco más irresponsable. Hay mucho más cabinero también. Sí. Hay mucho más cabinero y tal. ¿Cuál es el principal reto de esta fecha? ¿De la mayor? Sí, de la mayor. Aparte de cablar internet, aparte de que la gente no le cae arena. Es que ese es el reto, brother. O sea, no se hacen eventos deportivos electrónicos en Perú. O sea, Argentina tiene una arena de eSports. Brasil tiene una arena de eSports. Acá tienen un arenal. Claro, ¿no? Arena 1 es un arenal. Claro. Pero es un buen lugar, tiene muchísimo espacio. El problema es que hay un montón de retos tecnológicos, incluso sanitarios, ¿no? Porque es un sitio sin desagües. Ah, manja. Entonces ahí hay como un montón de retos. ¿Cómo se jala fibra desde, ¿no? A la Costa Verde. Hay una infraestructura subterránea, creo. También hay algunas que están pasando por arriba. Pero casi todo es subterráneo. Felizmente ya existía un cableado porque ese sitio sí se pensó. Por el desagüe. Por donde hubo desagüe. Sí se pensó para hacer eventos. Es de eso donde se presentó Karol G. Claro. Arctic Monkeys también. Arctic Monkeys. Interpol también, claro. Sí, también. Morat. También. Sí. Ah, bueno. La queja más grande es que es un arenal. ¿Y cuántas personas van a recibir ahí, digamos, a estas fechas? Me parece que nuestro aforo total está siendo de 8000. Ah, su madre. Más unos 2000, 3000 que están en la zona de la feria, que es afuera. Y se va a ver. Y me imagino que tienen alianzas con algunas marcas y tal para tener activaciones y cosas así. ¿Ahí se puede? ¿O por licencia no? La feria tiene activaciones con Claro Gaming, con PSG. ¿Y va a estar cuates? No. No sé por qué no está cuates. Dime tú. O sea, yo diría, ¿por qué tengo que ir llevando la puerta a cuates? O sea, ¿ustedes le tocaron la puerta a cuates? Nosotros no, porque ya tenemos como que, por ejemplo, tenemos Oxxo. Ya. Ah, ok, ok. Entonces Oxxo se va a encargar de venta en la feria. No sé si eso choca con cuates. No sé si ellos van a traer a cuates. Puede ser. Pero tío, yo que cuates digo, si en un evento tengo que romper la billetera. Si en un evento tengo que romper la billetera es este. Pero yo, ¿por qué tengo que ir a tocar la puerta? Yo le puedo mandar mi deck. Pero ellos tienen que venir a decir, oye, quiero estar. O sea, pero digamos, o sea, a ti podría decirle, jalao el de marketing de cuates. Sí, a ti te hablo, a ti te hablo, amigo, que eres jefe de marketing de cuates. Terrible lo que has hecho. Terrible. Pero tú un cuatecito, un pata disfrazado de cuates en la puerta. Y con un sal de cuates. ¿Cuándo sale este podcast? Mañana. Mañana. Escríbete. Martes. O sea, se puede hacer. Hay un espacio. Se puede hacer. Algo sale. O sea, te va a costar porque ya estás tarde. Pon un stand, dos chamas y que regalen cuates. ¿No? Tal cual. Obvio. A ver, una pausa porque quiero ver de nuevo los 10 mil dólares como mínimo. Bueno, sale 12 mil. 12 mil. Esto es cierto. You have spell. 12 mil 629. ¿No? ¿No? 12 mil 629 es lo que él ha gastado. Sus piezas de colección se han revalorizado. Y además, cuando estaban de International, le han tocado cofres que solo le dan a la gente que está allá, que te dan cosas que pueden valer entre 800 a 1.200 soles. Entonces, ahí también tienes cosas. ¿Y tus padres están orgullosos de tu inversión? No, porque prácticamente es... ¿Qué le van a decir? Es como que un grate y todo. ¿Tú tienes un trabajo también, digamos, civil, normal? ¿Estudiaste...? Ahora último he empezado. Como que aparte del streaming, porque el streaming no lo es todo, también hay cosas pequeñas, ¿no? Que uno comienza a hacer pequeñas cositas que uno importa. No trato de mantenerme tanto con Dota, con la marca Dota, porque es como que sé que es piratería directamente. Entonces, es como que no quiero chocar con Vals y que me digan, oye, estás teniendo piratería siendo alguien que ha trabajado con nosotros. Por ejemplo, nosotros sí hemos tenido... ¿Tú lo convocaste? No, Choco es de la familia. Es como nuestro cabinero. Todos somos cabineros, todos nos conocimos en algún momento de alguna cabina y todos queremos trabajar entre nosotros porque yo lo he visto con hambre a él, él me ha visto con hambre a mí. ¿Cómo? Queremos los dos, que nunca más ninguno los dos pase hambre. O sea, han estado así, digamos, durmiendo espalda con espalda. Es más de una vez. A ver, ¿él se ha encerrado en cuartos con otros narradores? No voy a decir quién. Yo dormía en el suelo cuando tú dormías en cama. Pero aquí te integró al grupo, hermano. ¿Quién ese 2017? Choco me hizo sentir parte. Venga, amigo. Es que él era nuevo, era chivolito prácticamente. Y nosotros ya estábamos los veteranos. ¿Cuántos hicieron? Yo entré a la escena. Yo entré a la escena cuando ellos ya tenían unos dos años de vigencia. Claro, ya teníamos dos, tres años y pasamos a un evento en México donde a él lo dejan prácticamente. Lo abandonan. Lo abandonan. O sea, es como que estamos yendo a casas productoras, etcétera, casters, y a él va. Y era el nuevo, nadie lo conocía. O sea, yo sabía quién era, había escuchado, pero no teníamos esa confianza de hablar. Y lo veía solo en una esquina. Y poco a poco lo integraba, porque yo soy así el que es chonguero, o sea, el que va y te anima. Tú has sido como el general a yo soy por un amigo. Claro. ¿Qué más prueba de eso? ¿Qué más? Y lo integré porque él era medio tímido. Y yo de chapa le pongo leonidas a él. Le digo leonidas por él. ¿Cómo me dices? Leonidas. Hay una vaina como el bananero que hace doblajes de 300 y una dice leonidas. Y le digo, y así siempre lo llamo. Y lo llamo y le integro a la gente. Le digo, hey, vamos a hablar así. Y poco a poco se soltó y nada, desde ahí. ¿Y cuándo fue el presupuesto que te da? ¿Cuál es la empresa matriz, digamos, la que te dice ya tomen esto para organizar? Valve te apoya con una parte del prize pool. El resto, tú ve cómo lo haces. Ah, pero no como que, no era como que, tipo, yo soy Valve y digo, ok, quiero hacer algo en Latinoamérica. Buenos Aires, Santiago, Brasilia, oferta, amigo. Si no, pero ¿ustedes con la propuesta? Es nosotros tocando la puerta de Valve todos los días diciendo, por si acaso, en Perú hay gente que juega mucho Dota. Por favor, déjanos hacer algo acá. No nos importa ir bancarrota. Queremos que suceda. Porque nadie lo va a querer hacer. ¿Tú te has endeudado para esto? A ver, yo no estoy de dudado. Probablemente estoy sin trabajo acabando la película. No estoy todavía. Pero la empresa sí está corriendo con grandes costos. Claro, la empresa de ustedes, la empresa que han formado ustedes. No va al caso decir las bajas, pero estamos viendo cómo solucionarlo. Ese es 4D, la empresa. 4D eSports es la empresa, sí. ¿Y cuántos años tiene 4D? Pero vamos bien. 4D tiene 3 años, máximo. ¿De 2019 salieron? 4 años, ponle. 4 años. Sí, máximo. ¿Y qué tipo de eventos han estado organizando? ¿Y si es que también la heladería les ha hecho juicio o no? La heladería no nos ha hecho problemas. Ellos se llaman Café Ladería 4D. Nosotros somos 4D eSports. Es más, estamos inscritos como 4DimensionSAC. Para que vean que no estamos suspendidos. Entonces, ¿qué eventos han organizado como para decirle a Valve en su momento como que confía en nosotros? Mira, nosotros, el primer evento fue un evento de patas. El premio era 4.000 soles, creo. Y tuvimos, como éramos tan amigos de todos los pro players de esa época, todos quisieron jugar nuestro torneo. Que fue un torneo que hicimos en una casa de la Molina alquilada. Había piscina, entonces lo usamos como parte del escenario. El segundo piso estaba en las computadoras, sin público, solo gente de la comunidad viendo las partidas. Ese fue nuestro primer evento. De ahí, no pudimos hacer nada muy presencial porque online era un poco más rentable. Solo un poquito, pero un poco más rentable para una empresa nueva. Y luego viene la pandemia y ahí sí no había cómo hacer presencial. Porque Adrián, que es uno de los socios de 4D, siempre cuenta la misma anécdota. Nosotros estábamos yendo a reservar la Barranco Arena. Ya a pagarlo, el día que sale en las radios, ahí toque queda. Y Adrián, con la plata en mano, vuelve con la vuelta a la camioneta, hablamos, nos peleamos otro día. Yo no reservo esta vaina porque no sabíamos cuándo ha acabado la pandemia. Rol de personaje. No eran dos semanas nomás, pero ¿no? Rol de personajes. Pero sí hicimos muchos, perdón que te corte, sí hicimos muchos eventos como importantes. Incluso antes de cerramos un evento con Valve que fue el que más plata pagó en la región. Pagaban 75 mil dólares. Se llamó Realms Collide 2 porque ya habíamos hecho uno con nuestra plata. ¿Qué rol tiene en este ajedrez personajes como, no sé, Philip Chujoy, Smash? ¿Smash? No está baneado, creo, ¿no? No, yo sé que está... ¿Smash no se puede acercar a un kilómetro o alrededor? No, ya sé. O sea, le pregunte. Yo todo el mundo sabe que Smash está baneado ya. Pero no sé, de repente hay una silla que es la silla de Smash. Y Smash se sienta a ver ahí, no sé, con un lugar... Por ser uno de los primeros personajes locos del... O sea, digamos, Marahona fue por doping. En el 94. En el 98 no le dijeron, oye, Marahona, en la inauguración del Mundial está tu asiento, ¿no? Igual estaba en su palco. Marahona siempre está en un palco. Claro. Después, tío, pero ya después. Digo, pero ya, ¿hace cuánto fue lo de Smash? ¿Hace cuánto fue? Ya fue su huevo. El Smash podría tener un... Es un huevo. Presta un huevo por día. Yo sé, pero hay una silla. Ahí la silla de Smash. Por otro lado, hay un espacio para Philip Chujoy. Philip Chujoy es, no sé... Philip Chujoy es que es una... Ahí te ha prestado un dinero por lo bajo, no sé. Philip Chujoy es un pata, ¿entiendes? Lo tenemos como un amigo al que queremos tener cerca porque tiene mucha llegada también. Pero si no fuera tan famoso, igual sabemos lo importante que él es para su comunidad y eso lo valoramos. Entonces, siempre que podemos darle la mano, pues ahí va acá. Y él, siempre que puede darnos la mano, también nos lo ofrece. Entonces, es una relación bien de amistad, ¿no? Con Smash es un poco diferente porque, nuevamente, él también es amigo. Pero como está baneado, todo lo que yo haga con Valve no te puede incluir a ti. Cuando hemos hecho eventos que no son con Valve, con mucho recelo y con mucho miedo lo hemos tratado de incluir. Sí. Pero es cada vez más difícil. Pero debe ser bien complicado ser un apestado del deporte que te hizo famoso, ¿no? Y él ha hecho mucho por Dota en Perú. No a propósitos. Él no dijo, yo voy a levantar con mis dos manos y con mi hambre la escena competitiva. Pero él se mantuvo cuando fue más difícil. Estimado. Y debe haber sido también, disculpa, el primero, o sea, el primer jugador de esports en tener campaña nacional o una marca, creo. Bembos lo llama. Incluso para él tenía, no sé si era el combo Smash, ya no me acuerdo. Pero él salía como imagen. Sí. Y el equipo Not Today, todavía me acuerdo. De haber sido 2013, no, 2001. No, no sé, más 2013, 2014. Así es, muchísimo. ¿Timado va a estar? Timado acaba de ser descalificado. Ah, sí. En la fase de grupos. Ah, en esa fase previa, digamos. En la fase de Libertadores acaba de caer Timado. En la fase de grupos, Timado fue eliminado. ¿Cuántos peruanos llegan a los play-offs? Nueve peruanos. ¿Nueve equipos de peruanos o nueve peruanos competidos? Nueve jugadores peruanos. Nueve jugadores de Bolivia. ¿En cuántos equipos? En dos. En dos. Evil Geniuses, que es una supercasa norteamericana que ahora tiene jugadores de Perú. ¿Cuántos? Cuatro. Y un boliviano. ¿Cuatro? ¿Casi todos? Sí. Cuatro jugadores de Perú y un boliviano. Y luego está Viscos, que también es otra casa norteamericana, pero que tiene un equipo de cinco peruanos. Uf. Tío, qué pena, porque ya, adiós Timado. Claro, creo que Timado se había peleado con el equipo anterior. Algo se había escuchado. No, esas son cosas que inventan. No, ok, ok. Es un drama. Muchas cosas inventan. Sí. No, no, cualquier cosa. Tú sabrás, que a ti te inventan. Sí. A mí me encanta también un poco esos chistes. No, o sea, me encanta verlos, pero cuando dicen algo de mí que no es, yo sí salgo. Y digo, no es, porque pasa algo y no quiero que pase lo de Sideral. No sé si él conoce. Sí, claro. Es que Sideral, lo malo de él, y siempre le he dicho, es que nunca puso el parche cuando alguien daba rumores. Entonces, eso crea el efecto. ¿La beba va a estar? Ah, no, no sé. Si quiere, si compra su entrada. Claro. Ah, ya, pero no tiene ningún tipo de credencial. Yo traté de hacer cargo con él, pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo económico. ¿Y cuál fue el rumor más feo que se corrió de ti que tuviese que salir a parchar? Ah, el más feo fue que, este, ¿cuál era el más raro? Que me había robado algo de un evento. Ah, man. Y era como que me dijeron que yo había sido el que se había robado. Sí, sí, sí. Y era como que yo dije, no, no he sido yo. Ah, como la, como Waldir en Alianza. Tú hacías ese chiste de que robabas. Claro, o sea, la gente, mira, para jugar un poco con la mofa de la gente, y obviamente es normal, yo juego con mi color y todo. Decían, no, eres moreno, estás robando. Y a mí me dicen Mr. Choro a veces. Pero yo no lo soy. Pero yo trato de jugar con eso porque ya... ¿Por qué broma? Es broma. Y obviamente la gente bromea con eso conmigo y yo no me voy a ofender, ¿no? Me dicen eso y yo, normal, le sigo la joda. Pero llegó un punto donde hubo un evento, no me recuerdo cuál evento, que decían que yo me robé algo cuando yo no fui. ¿Una compu fue eso? Creo que sí se había, no, creo que una laptop o algo así se habían llevado. Y claro, también he trabajado en la Ragnarok. Pero yo conocía a Augusto Zapata, ¿no? Que organizaba Ragnarok y todo, y no sé, creo que fue una laptop. Y al final yo aclaré todo, porque antes había bastantes, usaba foros. Y los foros eran como que, pucha, se corren la voz. Y al final yo tuve que, me acuerdo, comentar y decir, oye, yo no he hecho absolutamente nada. Yo me he encargado de este stand, estaba aquí y ya. Y al final no sé, creo que se encontró la cosa, no sé quién se la había llevado. ¿Tú vas a estar ahora como encargado de un stand o como caster? Voy a castear. Vas a castear el evento. ¿Quiénes son el team de casters? Somos cuatro parejas, en sí, los que yo recuerdo. Claro. Ah, no, sí. O sea, hubo más remotos. Claro, hubo más remotos. Pero ahora sí se quedan cuatro. Y vienen gringos, se puede castear. Sí, están acá. Sí, están acá. Eso es lo que quiere decir, ok. ¿Están los jugadores aquí o ya llegaron? La fase de grupos que se ha jugado la semana entera. Ha sido desde el hotel. Ok, ¿qué hotel? ¿Dónde se estamos pegando? Ah, no se puede decir, ok. Si no se puede decir, no se puede decir. O sea, trato de no decirlo porque me da miedo que la gente vaya a molestarnos. Dime el distrito. No, va a ser compas. Pero tío, todo el mundo sabe. Miraflores, obviamente. No, te pregunto, todo el mundo sabe cuando viene acá, ¿dónde está él? Pero si no lo quiere decir, no lo quiere decir. ¿Dónde estaba Colin? ¿Sabían? ¿Dónde estaba Darien? ¿Quién sabían? Sí, pero él sabe. Ya, pero si me dices dónde está Quintecca, según el loco. Yo he visto como unas 10 personas afuera del hotel que van constantemente. En la noche bajan más ojo. Como son pocos, prefiero que sigan siendo pocos. Pero está entre Miraflores y San Isidro. Ok, entonces, ¿cómo? Claro, hay una especie de choque cultural que se ha dado. Hay muchos que venían por primera vez al Perú. ¿Sabes que a todos siempre les hablaron de la comida? Ya. Entonces, todos han venido, o sea, tú ves el Twitter de los propios de afuera y todos dicen que rica la comida, que me encanta la comida, que no sé qué, que me encanta la comida. Entonces, les ha chocado quizá un poco que nosotros, como infraestructura, tal vez no estábamos tan preparados, ¿no? Entonces, el internet al principio les parecía un poco lento. Uy, ¿se pusieron divos o no? El juego en el servidor norteamericano también es un poco lento. Ah, sale con lag, dices. Claro, entonces ellos han tenido que jugar en el server de Perú y ponerse todos de acuerdo de jugar en Perú porque ningún profesional juega en el server de Perú. Todos juegan en Norteamérica con 80 de ping, que es lo de estándar, ¿no? Pero ellos no querían ping. No querían. Entonces, todos los que han estado acá se han puesto de acuerdo para buscar partidas solo en Perú. Entonces, por ahora es la primera vez que se está usando el server peruano para motivos profesionales. Sí, pero también ha salido negocios. Pero felizmente existe, ¿eh? Sí, se va a salir negocios también de eso porque hay gente que vende cuentas. Entonces, hay mucha gente que con tan solo jugar con alguien que admira, compra cuentas y eso lo que ocasiona que los jugadores pues a veces renieguen porque no es tu nivel. Claro. Claro, eso ha pasado bastante, ¿no? Entonces, como que a mí me llegan mensajes, hey, estoy vendiendo cuentas así, 300 soles, ¿para qué juegues, etcétera? 300 soles. O sea, es poco, ¿eh? Es poco. Sí, es para que juegues con Ronaldinho. Claro, exacto. Pero hacen mala experiencia para el jugador porque están renegando y hay peleas a veces en un clásico PUC, ¿no? Claro. En una partida pública y es como... Sí, es como tener acceso privilegiado a la pichanga de entrenamiento de Brasil. Pero sí se puede decir, o sea, ¿qué tipo, qué lomo saltado le han dado? ¿De qué restaurante? Mira, ellos se han ido por sus propios lados. He visto que hay gente que se ha ido a lomo saltado, he visto gente que lo ha pedido en el hotel mismo. Pero, o sea, ¿ellos cubren eso? ¿O tú les has dicho, chicos, acá está por su alimentación, un sobre a todos? O sea, ellos tienen la alimentación en el hotel. Si comen en el hotel es gratis. Y el hotel tiene comida de afuera y de acá para que no haya quejados. Pero ya la mayoría escoge el bufé peruano, ¿no? Claro, ok. ¿Cuántos jugadores han venido en esta última temporada? Si son 18 equipos y son entre 5 y 7 jugadores por equipo. Como 100. Están en ese hotel 100 punteros. 100 doteros. Más. Asomales, tío. Esos baños van a estar... Alucinantes. Sí. Más formales. Más. Ah, más. Más staff aparte que traen algunos. Sí, camarones. ¿Hay alguna excentricidad que alguno haya pedido? Tipo agua avian. Sí fallamos porque las mesas para muchos les parecían muy altas para la altura que tenían las sillas. Entonces las cortamos el mismo primer día para que estén a la altura de todos. Esa fue la primera gran queja, las mesas. Luego había guaraná porque es patrocinador y había agua San Mateo que tenía su patrocinador, ¿no? Pero habían cantidades iguales. No sabíamos que todos los proplayers son fit, ecoconscientes, no sé. Todos quieren agua. Pero la guaraná no la tomaban tanto. Entonces les tuvimos que poner un poco más de agua y muy extrañamente después empezaron a acabar las guaranás. Pero se quejan y luego después están bien con lo que tienen, ¿entiendes? Entonces es un poco raro. Son un poquito divos. Cuando empezó un poco lo del tema del Dota, o sea, la gente decía, ah, mire este cochino cabinero. Pero ahora... No, pero es que los de Europa nunca fueron cabineros. Pero ahora me refiero ya a tipos que han venido doteros, ¿no? No sé. Gandis. Camisa Gucci. No sé, viene con su moral, con su moral Louis V. No. O sea, todos... Choco cree que sí. Burberry, Burberry usan Burberry. Incluso los jugadores de Perú, cuando se van de viaje, se traen las mejores ropas. Claro. Los skins en la vida real. Los verdaderos skins, sí. Tú lo ves ahí con sus zapatillas valencianas y dices... La Gucci, la Gucci. La Gucci. La Gucci. Claro. Este programa va a salir cuando ya se inaugure todo. ¿Qué sorpresas hay? Va a estar Mauricio Mesones cantando mientras están jugando. Hay gente que dice que les ha gustado más la canción de Bucano. Está bien. Esta es la reinterpretación. Sí, la gente siempre se va a... Yo me pegué con la canción de Bucano también. Es que está buena, pero nosotros no podemos tomarnos la libertad de agarrar la canción de alguien más y cambiar la letra. Eso es imposible, ¿no? Por más que todos quieran. Total. Entonces... O sea, sí, pero hay que pagar derechos, supongo, ¿no? No, ni siquiera, ¿sabes? ¿No? No. Es que supongo que porque va a ser usado en todo el mundo, se transmitirá el costo de la licencia y se vuela. Sí. Ah, yo... O sea, es una licencia que no existe, que tendríamos que hablar con 100 abogados. Es mucho trámite para... ¿Quieres Armonía 10? Tampoco tienes un precio más tranquilo, ¿no? Mucho trámite, tío. Entonces eso lo puede hacer la comunidad y quedar bien. Nosotros como organizadores no, ¿no? Claro. Claro. Cuesta un montón de plata, gente. Qué claro. Con la plata se podrían hacer cuatro sumares. Un montón de correos, un montón de viajes. Mejor a trajeros. Sí. Mejor a trajeros. Es que ese es un buen de plata, ¿no? Pero nosotros hicimos esta canción con Mauricio Mezones. A él le gustaba mucho. A mí también me cumplían mis expectativas, obviamente. Uno siempre quiere hacerlo mejor y a mí se me ocurren mil maneras de hacerlo mejor porque yo estoy en el lado creativo de la empresa, ¿no? Pero hay cosas que simplemente no se pueden mejorar, ¿no? Que tienes que salir con lo que se puede hacer en ese momento y creo que el producto está bastante bien. Mauricio Mezones va a tocar esa canción y una serie de covers que están licenciados para F.D.I.P. No molestan. Claro. O sea, en la campaña incluye esta idea de que la cultura chicha llega al Dota. Creo que el primer video de Intriga salía Mr. Choco, creo que colocando un post en la calle, así como... El videoclip debía salir dos semanas después, pero por temas de filmación se retrasó un montón y ha salido recién, ¿no? La idea era meterle un montón de push para que la gente se pueda aprender al menos una parte, que Mauricio la pueda cantar con la gente, ¿no? Claro. Y aparte también hay toda esta dinámica de que por lo menos lo que viste en las transmisiones están como las mesas donde están hablan, las mesas de debate, ¿no? A lo ESPN están como que en modo, como que con un hockey chela, una radio vieja. Con una bolsa de rapida. O sea, se trabaja a un nivel de concepto, todo ese tipo de cosas. Sí, nosotros queríamos hacerlo chicha, pues, porque la gente nos dice que debieron hacerlo tema inca, que no sé qué. Yo lo respeto mucho, la verdad, sí hubiera estado bonito un tema inca, pero la cultura incaica ni siquiera es solo de Perú. O sea, toda Sudamérica tenía un poco de incaico. Que Cusco haya estado justo en el territorio que políticamente le tocó a Perú no hace que sea no solo nuestro, ¿no? Claro. Entonces, me parecía representativo, mas no lo más representativo. El equipo tenía muchísimas ganas de hacer chicha. Yo quería hacer algo un poco más con la ciudad de los reyes, ¿no? Porque es Lima al final, entonces, sí, un poco más colonial tal vez. Pero todos querían como chicha, entonces me enamoré yo también de la idea. Al final, ese fue el camino que escogimos. Se puede hacer mucho mejor. Con tiempo y plata probablemente hubiéramos hablado con Elliot Tupac para que nos haga los carteles. Hubiéramos hecho música con 10 canciones, no solo una. Pero con el tiempo y los recursos que teníamos, creo que quedó bastante bonito. Y los de Valve vieron eso y son... A nosotros nos han dado muy buenos comentarios, ¿sabes? Yo sé que la comunidad a veces puede decir unas cosas, pero si Valve está contento, si la comunidad internacional está contenta, go. Y además es el primero, gente, no jodan. ¿Eso significa que, o sea, el hecho de que ya está hecho acá, significa que ya no puede ser en Perú de nuevo por cuatro años o así? En realidad siempre puede ser en Perú, todos los años que quieran. Pero tiene que haber empresas que se mojen. Y si no se ha hecho nunca en Perú es porque todos dicen, ah, Perú, sí, mucha gente que juega, pero poca gente que paga. ¿Me entiendes? Entonces, es verdad, porque nosotros solo hemos vendido muy bien las entradas cuando no estaba a precio Perú, a precio Cabina, se vendían al toque. A precio ya un poco más internacional, que ni siquiera es tan caro, ¿no? 800 soles suena muy fuerte para una entrada VIP de toda la semana. Es Alejandro Sanz, tío. No, no, no. No todos los días. Pero Alejandro Sanz es dos dólares de concierto. Yo te estoy dando una semana de contenido. Sí, sí, ya. Me quedas mal. Pero... Además, equipos que vienen de China, de Europa del Este, de Europa del Oeste. Equipos que tienen un montón de fanaticada. O sea, talentos que vienen de Estados Unidos, de Europa. O sea, la verdad es que está barato. O sea, pero también hay un tipo, va a haber... O sea, esta ceremonia de inauguración también va a incluir, o sea, música, pero también otro tipo de activaciones dentro, ¿o no? Hay un show. Tipo, van a sacar las computadoras de las rafias, ¿no? De las rafias van a sacar las computadoras. Una vez más pasa... Miss Dota. Miss Dota, claro. Hay un pequeño show. Hay un pequeño show. Otakus, baile de otakus. No. Un baile de otakus. Ya salió, se supone esto, ¿no? O sea, ya sucedió. ¿A qué hora es? 9 de la mañana. 9 de la mañana. No, ya está. Esto sale mañana por las 6 de la tarde. Ya. No, pero si lo subimos antes. No, no quieren, no quieren. Si mi equipo de producción no me ha fallado. Uy. Porque no me dicen nada. Yo estoy andando en una nebulosa. De las 5 cosas que quería, sé que hay una que se va a hacer. Que es un show de danzantes de tijera. Ah, de puta madre. Que se van a matar entre ellos con los logos de los equipos. Bien. Ah, buena, buena. Buena volada. Eso está feliz. Eso pasa mientras que Mezones canta, ¿no? En la canción de... Sí. En la canción de... La gente decía que eran Miss Colita doTERA. No. Mira, yo siempre soy el que cae más pesado. Porque yo estoy en contra de la cosificación de la mujer. Sí, ya cállate, Blue. Yo no apoyo mucho que haya... No quieres Miss Colita doTERA. No quiero a Miss Colita doTERA. Miss Otaku tampoco. Sin embargo, hay concurso de cosplay y cospobre. Cospobre. ¿Cómo es cospobre? Que es cospobre, dirás. Disfrazarte de los héroes de Dota de la manera más económica que puedas. Si hay un héroe que es naranja, te pintas todo naranja, te pones rollos de papel higiénico como cuernos y ya este es tu cospobre. Ah, ya, creo que hay un pata de nizaran con un chino gordito que es especial. Low cost cosplay. Low cost cosplay, ya, algo así. Ah, madre, ya, ya, ya. Ya la gente puede ser. Es el cosporre. Y hay premios, ¿no? Son... ¿Cómo? ¿Mil dólares, creo? ¿Mil dólares o mil quinientos? Sí. ¿El canal oficial para ver todas las competiciones, cuál es? Estamos usando nuestro canal, que es 4D Esports, en Facebook, Twitch, YouTube. Y solo vamos a usar ese porque ya teníamos como cuatro canales, pero como ahora solo hay una línea que cubrir, entonces todo se va a transmitir en 4D Esports, Facebook, YouTube, Twitch. Lo buscas, lo encuentras. Y ya estás calentando ahí la gargantita, así, estás haciendo gárgara con sal y ajo. Y en inglés es a través de... Hacemos diferente. ¿No el calentamiento? Ah, yo hago el calentamiento de un cantante. O sea, yo hago en todas las escalas y luego... Claro. Todo eso. Calentamiento de un cantante. 10 minutos y ya después hablas así para... Brian Mayer. Brian Mayer. Lo que se llama el vocal fry, ¿no? Total, total. Pero qué bueno que se lleve a cabo en Perú un magno evento. ¿Hubo alguna última duda? Yo, o sea, de momento, o sea, no se me ha atolondrado porque, claro... No, 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 pero aparte de eso, es como, o sea, yo un tiempo estuve infiltrado. Haciendo la producción de Gamer CMD. Ya. Ya, que era como que ese programa de... Creo que estuvo Lucy Weir, de Conductor Eléctrico, de Ana Cañote. Y ahí me acuerdo haber cubierto la llegada de Dendy. Creo que fue en 2017. El más gamer. Ajá, el más gamer, ¿no? Y claro, y se soñaba. Y decía, bueno, en algún momento se hará un torneo de ese estilo. Sí. Y ustedes han visto la evolución de lo que era un juego de cabinas marginal a lo que ahora es como que inmeciendo con marcas importantes a negociar con precios que me imagino que deben ser muy achorados, ¿no? O sea, ese tipo de... Uno, la evolución es achorada. Y dos, cómo es también ha sido convencer a marcas y si está muy mapeado el tema de invertir fuerte en 10 sports aquí. Han tenido que entender con el tiempo, ¿no? Que este es un evento deportivo, no solo es jueguitos, ¿no? Claro. Y hay algunos que sí están más predispuestos, otros que quieren que entrar con menos dinero, ¿no? También les damos menos cosas. Y ese es el problema de ser los primeros, ¿sabes? Porque nosotros somos los que estamos sufriendo. Pero las marcas ya ven cómo es tener la máxima exposición, el que paga más, y tener la mínima exposición, el que paga menos. Entonces ya la siguiente persona que lo quiere hacer, que no sé si seremos nosotros, ya tiene como que todo ese background y ya las marcas ya saben cómo entrar, les pueden cobrar más, les pueden cobrar diferente, ¿no? Claro. Pero nosotros somos los que hemos salido ahí a recibir la valencia de marcas y todo. Claro. Y justo te estás mencionando eso, ¿no? Cómo era, o sea, en cuánto ha crecido Dota 2. Me acuerdo que en el 2011 el Internacional dio un millón al primer lugar, ¿no? Sí, claro. Que creo que fue el de Dendy. Claro, Navi. Hoy, ¿cuánto da el primer puesto? El último fue, es un prize pool de 14 millones. Donde el primero se llevaba 40% o 50%. Claro. 50%. 50%. Y el, ok. Y la Lima Mayor, el ganador, ¿cuánto se lleva? Es 500 mil dólares, de los cuales también es 50%, ¿no? 250 mil para el primero. 250 mil dólares para el primero. Y puntos de PC. Y puntos de PC, que es lo más importante. Claro. Esos puntos, si tienes suficientes, clasificas directamente al Internacional. Sí, para ticar más regionales ni nada. Que varios equipos. Claro, y obviamente, si te dicen, oye, ¿por qué dar el último puesto y no ganar absolutamente nada, te llevas aquí tus deliciosos 200 mil dólares, es como que ya. ¿Cuál es exactamente el día central, o sea, la fecha y hora de la gran final? Arranca 11 de la mañana, el domingo, arranca la semifinal. Y dependiendo de cuánto dure ese mejor de tres, arranca la final después. Excelente. Excelente. Entonces, Hugo, ya que le tiene toda la información, muchas gracias a chicos por acompañarnos, por dejarnos saber toda esta data. Y nos gustaría incluso tenerlos después para ver un balance de lo que ha sido, ¿no? Venimos aquí muertos. Y lo que vendrá luego, tal cual. Un placer. El placer es nuestro. Agradecemos mucho la invitación y cuando quieras, me encanta conversar. Tranquilo. Gracias, Pitecho. No me robes, no me robes. No, no me robes.